¿Cómo dejar de obsesionarte con un hombre? Miren chicas, en el video de hoy les voy a compartir qué pueden hacer ustedes para dejar de obsesionarse con una persona. Porque hay una gran diferencia mujer entre estar enamorada y estar obsesionada. Cuando tú estás enamorada, tú estás en el gozo, tú estás en el deleite, tú estás en una postura de disfrutar del otro y el otro está en una postura que disfruta de ti. Ambos tienen un apego sano por el otro. Pero cuando tú estás obsesionada, estás en un apego ansioso donde tu felicidad depende de esa persona. Y ese es mi primer punto chicas. Tu felicidad mujer no puede estar en manos de otra persona que no seas tú. Tu felicidad, tu bienestar, tu paz, tu tranquilidad, tu vida tiene que estar bien con o sin él. Miren chicas, yo nunca, nunca en mi vida, nunca he tenido problemas para yo sentirme feliz. ¿Sabes? Para yo sentirme bien. Yo siempre he sido una mujer que disfruta mucho estar con ella misma, que disfruta también mucho la compañía. O sea, yo disfruto mucho ambos escenarios, ambas cosas. Yo disfruto mucho compartir y cuando comparto, por lo general, siempre tiendo a animar mucho el grupo y me la paso súper chévere. La gente le gusta estar conmigo. Y cuando yo estoy sola, también lo disfruto muchísimo. Y con los años siento que incluso me he vuelto más solitaria, más solitaria. He aprendido a disfrutar todavía más el estar sola. Pero yo nunca he tenido problemas para sentirme bien. Cuando tú estás en un apego ansioso, es como si tú no pudieras vivir sin esa persona. Es como si tú no pudieras vivir sin ese hombre. Es como si tú no pudieras sonreír y ser feliz sin él. Y eso no es correcto, chicas. Tú tienes que entrenarte. Porque eso es como, chicas, mira aquí yo tengo una botella de agua. Eso es como, yo escuché una metáfora que decía que si tú querías reemplazar la Coca-Cola por agua, tú lo que tenías que hacer era poner la botella de Coca-Cola debajo de la pluma. No sé cómo le dicen ustedes, del grifo, no sé. Bueno, yo le digo la pluma. Pero bueno, debajo de un chorro de agua. Y cuando el agua cae, por fuerza al meter el agua dentro de la Coca-Cola, la Coca-Cola se sale, ¿verdad? Y llega un momento en que la botella de Coca-Cola ya no va a estar llena de Coca-Cola, sino que va a estar llena de agua. Entonces, si tú quieres cambiar, mujer, tú necesitas entrenarte, aprender a amarte a ti misma, aprender a ser tú lo más importante, aprender a decirte, ¿sabes qué? Yo prefiero estar contigo, yo quiero estar contigo, pero también puedo estar sin ti. Yo puedo estar sin ti. Y cuando tú de verdad te sientas así, entonces tú vas a traer a tu vida a un hombre que también va a ser capaz de amarte a ti de esa manera. Porque de lo que se trata, chicas, no es que tú no te apegues de ninguna manera, porque eso es imposible. O sea, cuando uno ama a una persona, uno se apega, estás apegado, pero hay una diferencia entre un apego sano y un apego que no lo es. En el apego sano tú estás disfrutando del otro y el otro está disfrutando de ti. Entonces, ambos se sienten bien y ambos están construyendo algo poco a poco, algo bonito. Y eso no quiere decir que todo sea perfecto y color de rosa. No, van a haber cosas, porque ningún ser humano es perfecto. Pero cuando tú analizas la situación, tú tienes que sentir que más son las cosas bonitas que las cosas malas. Porque si tú estás en el sufrimiento y más son las cosas malas que las cosas bonitas que hay en esa relación, entonces tú no estás bien emparejada. Entrénate, mujer, diariamente hasta que tú te convenzas que tú eres tu prioridad, que tú eres lo más valioso que hay, que tú tienes límites en cuanto al amor, que tú sabes cuál es tu valor y cuál es tu lugar. Por aquí va a salir un video donde yo te voy a compartir unas afirmaciones de amor propio que tú vas a poder escuchar todas las noches para que tú te empieces a convencer y a reprogramarte para ser amada, para ser valorada, para ser respetada, para atraer a tu vida. Ese hombre maravilloso con el que tanto sueñas, que tal vez es ese o tal vez es otro, pero no te obsesiones con ninguno, no te aferres a ninguno. Deja que Dios traiga a tu vida el que encaja perfectamente contigo. Así que mañana espera ese nuevo video donde te voy a compartir una serie de afirmaciones muy bonitas que escribí para ti con una musiquita y que quiero que la escuches todas las noches. Así que bueno chicas, eso ha sido todo por el videito de hoy. Si les interesa ir más allá, aprender mucho más, las espero en reprogramarme porque ahí yo les hago todo un lavado de cerebro para que aprendan realmente a sentirte valiosas y merecedoras del amor de un hombre y de la vida que ustedes realmente desean. Si quieren una sesión uno a uno conmigo también les voy a dejar el enlace por aquí y también les voy a dejar el enlace de mis libros. Para aquellas que aún no se han suscrito a mi canal, las invito a que lo hagan, regálenme un like chicas, déjenme un comentario que yo amo leerlas. Les mando muchos besitos, las quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao, chao. Chao.